¡Suscríbete al canal! 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 Como los jóvenes hebreos No nos vamos a inclinar No nos vamos a inclinar Solo el nombre de Jehová dará 12 Aquellos jóvenes hebreos No nos inclinaremos No nos vamos a inclinar Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Gracias Señor Jesús Que tu fuego se apague Que tu fuego se apague Gracias.